El sol, que van de volando al cielo, te voy a pedir Te soñé, y te amé sin conocer Y sabes, os voy a llamar, no voy a ir tú en el cajón Te soñé, y te sentí, cada día en tu mirada, tu llegada Para rendir, ante el niño de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir, que aunque fuera una locura, hay una locura Sí, en mi corazón tus manos yo guardaba Y ahora que estás aquí, tengo el amor competido en ti ¡Gracias!